¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a GTA V Y es que me acaba de salir este vídeo en tendencias y veo que es de GTA V Y yo sé que os gusta GTA V, así que vamos a reaccionar a este vídeo, vamos a reírnos un rato Y creo que va a ser bastante guay, vamos a ver qué es esto Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Estamos en un parkour transformático con Rius Vitor Me mola un montón ¡Várate con esa moto! ¡Hola! ¡Es la riejo de mi primo! ¡Con esta de fundo! ¡Que esa es una moto de campo! ¡Pero Vitor, qué tramposo eres! ¡Hombre, que es una carrera, chavales! ¡Eso es una carrera! ¡Ahora te cojo el rebufo! ¡Ah! ¡Pero si la riejo de mi primo ocurría mucho! ¡Oh! ¡Volvo en el mejor coche del mundo! ¡Qué guapada! ¡Lo he dicho que es un parkour transformático! ¡Ah! ¡Pues yo, mira! ¡Je, je, je! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Hasta, se ha ido bien! ¡He llegado yo! ¡Hasta, se ha llegado yo! ¡Soy buenísimos! ¡Es verdad que sí! ¡No he cogido el checkpoint! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Tío, tío, tío, tío! ¿Van en moto por el agua o qué? ¡No! ¡Es una locura! ¡Que me he chocao! ¡Es una locura! ¡Me he chocao! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El solino brincao! ¡No! ¡Rio! ¡Adiós, brincao! ¿Por qué hablan así? ¡No! ¡Esa moto no sirve! ¡Que sí sirve! ¡Que cojo el rebufo! ¡La mía es más rápida, brincao! ¡Quieta! ¡La mía es más rápida que la tuya! ¡Más rápida es la mía! ¡Más rápida es la mía! ¡Pero venga! ¡Quieta! ¡Potras! ¡Adiós, brincao! ¡No! ¡Creo que me he equivocado de sitio! ¡No sé! ¡¿Por dónde hay que ir?! ¡Ahora por aquí mismo! ¿Qué te va pasando? ¿Por qué habla así? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué buena es esto, tío! ¡Eh! ¡Rio, que te esperes asqueroso! ¡Adiós, brincao! ¡Hombre, Riu, que voy! ¡Ay, que viene! ¡Te cojo el rebufillo! ¡No, tío, qué suerte tiene! ¡La moto! ¡Oh, que me choca contra la boya! ¡No! ¡Ya he dicho boya, eh! ¡Eh! ¡Vale, muy bien! ¡Todo aclarado! ¿Aquí qué hay que hacer? ¡Uy, que me he quedado así! ¿Salta la pared o qué? ¡Me he quedado la vuelta! ¡Que hay que dar la vuelta! ¡Pues dilo antes! ¡Asqueroso! ¡Claro, pero tú ganes, ¿no? ¡Eh, mira, por ahí viene Timba! ¡El Riu es suprimado, tío! ¡¿Qué?! ¡Ay, que no dice nada! ¡Porque hablan como dibujos animados! ¡No primero, las ratas! ¡Soy el mejor jugador de GTA! ¡Ya lo dice! ¡Ostras, que viene por aquí! ¡Que me caigo! ¡Pero no es una moto acuática! ¡Que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡Me cago en todo, me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Creo que puedo llegar, creo que puedo llegar! ¿Cómo se supone que harían eso? ¡Voy primero! ¡Por ahí no es! ¡Tío! ¡El único que no me ha adelantado yo creo que es Timba! ¡Qué malo es! ¡Qué malo! ¡Te va a enterar! ¡Te va a enterar! ¡Sí, sí! ¡Me voy a enterar! ¡Me voy a enterar! ¡Me estoy dejando! ¡Me estoy dejando! ¡Oh, avión! ¡Espectacular! ¡Wow! ¡Me gustaría hacer esto, eh! ¡Que los aviones se me dan muy mal! Pues sí, sí que se me dan muy mal, sí ¡Se ha reventado! ¡Se ha reventado! ¡Qué pringao, chaval! Y este también se va a reventar ¡No, no, no, no! ¿Quién va a segundo, pringao? Pues no sé, pero yo me he teletransportado Y me vuelvo a teletransportar ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¡Qué! ¡Qué! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que estás aquí? No puede ser, no puede ser, no puede ser No, tío ¡Uy! ¡Se ha adelantado! ¡Sí, va sacando mucha ventaja! Yo el avión se me da estupendamente bien, eh Muy bien A tomar por culo ¡Adiós, pringao! ¡Se ha reventado! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Llego, llego, llego yo! ¡No! ¡Muy segundo! ¡Oh, sí, he llegado! ¡Me conseguí! ¡Vale! ¡Ya tengo coche, papus! ¡Ya tengo coche! ¡Ya tengo coche! ¡Talala! ¡Oh, oh, oh! ¡No te culpa! ¡Oh, qué guapo! ¡No te culpa! ¡Ostras! ¡Yo también tengo coche! ¡Yo también tengo coche! ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ole! ¡Ole, lo que hago! ¿Cómo se pasa esto? ¡Ole, lo que hago! ¡Ole, lo que hago! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! ¡No! ¡Valedo, timba, puercos! ¡Vuel primero! ¡Cuál, pringao! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tío! Esa música se ha añadido después, supongo, ¿no? ¡Hombre! ¡Y voy a ganar la partida! ¡Pues llamadme malo! ¡No vas a ganar la partida! ¡Eres el peor jugador de GTA! ¡Pero que va, Víctor, y todo primero! ¡Te voy a ganar yo! ¡Tranía, Dios! ¡Vas a ser el peor mío primero, Dios! ¡Dios, se van a caer! ¡Si gana Timba, tenemos que desinstalar al GTA! ¡Esto no puede ser, eh! ¡Voy a ganar para que no desinstaléis! ¡Trolli, no comparte las victorias! ¡Ni yo la he caído! ¡Ni yo la he caído! ¡Ah, me he caído! ¡No entiendo del todo este parkour raro, eh! ¡Vengo la moto! ¡La moto ganadora! ¡Hola! ¡Hola! ¡Os pillo el rebufo! ¡Hola, Riuplay! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Esa moto va muy rápido, eh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se caído a Riu! ¡He tirado a Riu! ¡He tirado a Riu! ¡Fringao! ¡Lo siento! ¡Qué fringadísimo! ¡Hoy el mejor jugador de GTA! ¡Confiado en mí! ¡No vale! ¡No vale! ¡Tu moto corre más! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Es lo que tiene! ¡No! 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 ¡Que viene el visto! ¡Que viene el olí! ¡Uy chaval! ¡La mía va mejor para el campo! ¡Pero no estamos en campo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que es muy idiota! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto que es otro avión! ¡Qué asco! ¡No me gusta! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ahora te voy a pillar el rebufo! ¡Te voy a pillar el rebufo! ¡No! ¡Vienes muy lejos! ¡Vienes muy lejos! ¡Sí! ¡Va demasiado lejos! ¡Y además ya vuelvo con la moto! ¡Así que te toca con la moto! Esta moto es más difícil volcarla, ¿no? A ver si te caes en la curta, ¿no? ¡Eh! ¡Es complicado porque soy el mejor jugador del mundo! ¡Sí, sí! ¡Se le nota, se le nota! ¡Me soy el mejor jugador del mundo! ¡Dios! Vaya puta idiota ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Hanle mejor jugador del mundo! ¡Hanle mejor jugador del mundo! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Que va ganando el mejor jugador del mundo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Que me he caído una casa, tío! ¡Me he caído una casa! ¡No! ¡He salió aquí detrás! ¡Corre, corre, corre! ¡No te veo! ¡Eh! ¡Que están aquí! ¡Eh! ¡Pues más segundos! ¡Para adelante está Rius! ¿Quién son los mejores jugadores? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Hola! ¡Tema! ¡Tema me cago en ti! ¡Vos brillos! ¿Y quién se pone primero? ¿Quién se pone primero? ¡El señor Tim Bowsio! ¿Tim Bowsio? ¡Sí, señor! No conozco a nadie de todos estos, ¿eh? Pero a nadie. Estamos en el campo, que su moto funciona muy bien aquí. El Nub no puede conducir de esta forma, chaval. ¿Y ahora qué? ¿Podrás sobrevivir a la pared más estrecha de GTA? Pues yo tengo un abono de campo y tú no. Pero es de campo, esto no es campo. Ya, pero es campo. ¡Ah, qué buen chico! Pues mejor chiste, que te estoy cogiendo el rebufo. Pues no me lo pilles mucho, no me lo pilles mucho. ¡Pues mira, mira! ¡Uf, uf! ¡Por qué bueno soy! ¡Muy bien! ¡Qué bueno soy! Era por el otro lado. ¡Voy segundo! ¡Voy segu... ¡Víctor! ¡Adiós, pringao! ¿Cómo que segundo? ¡Adiós! ¡Es lo que me ha adelantado hasta, Víctor! ¡Un segundo, vamos! ¡Vamos! ¡Víctor Anqueroso! Van siempre más o menos igualados, ¿no? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡No me adelanto! ¡Yo me adelanto! ¡Me voy a adelantar a Timma sí o sí! ¡El Nub no puede ganar! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Me voy por la pared! ¡Me voy por la pared! ¡Que no sé dónde estoy! Ya tengo mi moto, mi moto. ¿Dónde está Timma, puerco? ¡Madre mía! ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Quién ha hecho todo este mapa? ¡Madre de Dios! ¡No voy a ganar! ¡Sí, mira, 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 mira lo que hago! ¡Mira lo que hago, hago piluetas! ¡Hago piluetas, tonto! ¡Puto loco! ¡Pero por qué no necesito! ¡Os doy ventaja, chavales! ¡Vale, ventaja! ¡Puto loco, tío! ¡Pero si hoy segundo! ¡Pero si hoy segundo! ¡Que me voy a ganar! ¡No, no, dale! Van a morir los dos por imbéciles. ¡Veta! ¡No tendría que haber frenado! ¡Pero si voy a ganar yo! ¡Pero es que haces primero, que iba a último! ¡Dulpa de Veto! ¡Que me ha tirado! ¡Hasta el noob! ¡Que no soy noob! ¡Que no soy noob inútil! ¡Yo sí! ¡El noob eres tú! ¡El noob eres tú! ¡Que te voy a adelantar, te voy a pillar el rebufo! ¡El Riu ya está dando la vuelta! ¡Está dando la vuelta! ¡Qué va Riu el primero, tío! ¡Qué asco! ¡Es el mejor jugador! ¡Es el mejor jugadísimo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Le voy a dar al turbo de la moto, aunque no tenga! ¡Adiós, pringados! ¿Por dónde se va? Yo por donde el noob no. ¿Por donde el noob no? No voy por aquí, beca. No sé quién será el noob ese que dices, pero si es por donde yo... ¡Es el mejor sitio! ¡Me he caído! ¡Te odio, Víctor! ¡Voy primero! ¡Te odio, Víctor! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¿Qué va primero? ¿Qué pasa, eh? ¿Quién es el noob ahora? ¡Eh, pues parece que soy yo! ¡Alguien me ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡La otra vez! ¡Eh, Víctor! ¡Me está aguitando el mapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está aguitando el mapa! ¡Me está aguitando el mapa! ¡Me está aguitando el mapa! ¿A agüitar? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace? ¿Qué hace Ryu con una avioneta? ¡Que va bien! ¡Yo lo molesto! ¡Yo lo molesto! ¡Va con una avioneta! ¡Dios, pero qué asco de Ryuplay! ¡Roly, que te aguito! ¡Que te aguito! ¡Ya viene avión! ¿Por qué tienes una avioneta y yo no? ¡Que te aguito! ¡No! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Lo ha matado! ¡Qué asco! ¡Víctor, te odio! ¡Pero dónde se va! 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 ¡Están locos de la puta cabeza esta gente, eh! ¡Pero dónde se va! ¡Pero cómo va a ganar si va! ¡Adiós! ¡No voy a ganar, tío! ¡Tu prima la coja! ¡Me adelanta una! ¡Me adelanta una! ¡Me adelanta una! ¡Me adelanta! ¡No! 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 ¿Por qué de repente parece la voz del Rubis? Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!